Pues bueno, regresamos al parque Flies, ahí está una lobinita, ahí está, luego se ve en la orilla, vamos a darle una vuelta aquí a la presita de aquí del parque Flies, ahí están los pescadores, vámonos, vamos a empezarle y pues bueno, vamos a ver que sale, vamos a darle recio, vamos a darle primero de aquel lado y luego nos regresamos para acá, pero pues ahí está, de que salen, salen, vamos a empezarle. Pues bueno, ya andamos tirándole aquí, este, ahora sí se puso las nubecitas y está haciendo aire, pero pues bueno, por ahí los morros ya sacaron, andan con todos los morros esos y pues bueno, vamos a seguirle aquí un rato, vamos a irle caminando, ahorita vamos a irle a echarle allá, ahí a los tulves, este, y pues bueno, vamos a ver que onda, a ver cómo se comportan. Vamos a hallarles primero el patrón, a ver qué color quieren, el agua está muy turbia, vamos a echarle algún colorcito blanco o un negro, este, un colorcito brillante, a ver, rojo puede ser, a ver, vamos a hallarles el patrón primero y ahorita le seguimos en cuanto haya captura, vámonos. Miren, aquí estamos con los morros pescadores nuevos, ahí están, ¿cuánto tienen pescando? Un año, un año, ahí están, aquí en el Parque Flies, dicen que son suscriptores del canal, ahí están en los chavos, muy bien, si quiera, ahí les estamos, este, inculcando la pesca, pues ahí van a salir en YouTube, la segunda visita al Parque Flies, ya llevan dos, andan con todos los morros, bueno, pues ahí estamos, este, gracias por suscribirse y por ver, ahí, el canalillo, pues qué más hacemos, ¿verdad? Este, vamos a, a seguirle, aquí a la pesca y aquí lo que salga, aquí lo grabamos. Una foto, todo un poco, ¿verdad? Sale, 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 ahí estamos, cualquier duda, pregunten, ¿con quién viene? Ya nos movimos del lado, vamos a ver acá, a ver qué onda, porque ahí como que no, no quisieron, vamos a pegarle aquí un rato, están, este, están tranquilas, como que no quieren, pero, pues bueno, vamos a echarle otro ratillo, a ver qué tal. Ahí están las mojarrotas, sí venlas, ahí están, esas, esas cuatro, ahí están unas mojarrotas, por ahí se ven, más alevines, ahora estoy acá, me pasé por ahí, espero que de regreso sea lo mismo, vamos a tirarle aquí, ahí vienen conmigo los morros, venimos pescando, pescando, este, solo, el más chico, Uriel, se llama, sacó otra lobina allá, y ahorita se paró, a ver al ratito, a ver qué tal, pero, pues, por mientras, vamos a seguir aferrados aquí, ahí viene la primera, vámonos, después de, no sé cuántas horas aquí, tres, creo, ahí está, uff, bastante para sacar una lovinita, pero bueno, lo bueno es que ya se activó, entonces, este, con el trompito, ahí está, vámonos, está muy chiquita, pero ya salió, vámonos, de aquí para adelante, ahí está el trompito, vámonos, es con un, con el trompito, con un plateadito, como, como un white tiger, más o menos, con ese se pegó, vamos a seguirle, pues, acá andamos, ahora tirándole desde acá arriba, la verdad, están bien negadas las lovinas, pero bien negadas, no quieren, vamos a, a seguirle un rato aquí, todavía nos queda un rato, allá van estos chavos, allá adelante, ahorita nos vamos a, a juntar ahí en la orilla, este, pues, no, ya también ellos nos sacaron, a ver ahorita, que empiece la tarde, a ver si, a ver si quieren, pues, qué más, vamos a terquearle, aquí es el terquearle y el terquearle, hasta que, hasta que acabemos, pues, bueno, vamos a seguirle, ahí viene la otra, ahí viene la otra, bien agarrada, estaba picando desde hace rato, y ahorita se agarró súper bien, ahí está, hasta que, vámonos, ahí está, se liberó, solita, vámonos, a ver, ahí, ahí está, bonita, me pegó recio al plástico, esto no los había usado, es un perrito con una cola chartreuse, y le gustó, sí le gustó, vámonos, vamos a seguirle, vamos a acomodarlo, y vamos a seguirle, ahí está el funcionamiento, ahí viene el papalote, ahí está el papalote dando vueltas, y acá está el agua, sacando el agua del, del pozo, esa es la función de ese papalote, y ahí está el agua, no, pues esto, esto ni, ni en Suecia lo tienen, pero bueno, ahí está el sistema, bien, entonces, viene, y, sí o no, no, hierba, no, sí, ahí viene la lobina, cómo diablos no, mirenla, ahí está, ahí está la otra, vámonos, vámonos Ricky, ¿verdad?, vamos a zafarla, ahí está, ahí salió la otra, ahí están queriendo, la agarré desde allá, desde aquella orilla, vámonos, vamos a seguirle, salió, salió matón ese, vamos a echarles, agarré desde allá, agarré desde allá, desde esa orilla, vámonos, ay, güey, se soltó, ahí está, ahí está, la otra, de modo, otra vez, vamos a echarle, o está buena, es esta, esta está buenilla, ahí está, ahí está, esta está más buena, tranquila, ahí, güey, ahí está, esta está más buena, esta sí está más buena, pues bueno, vamos a tomar una fotito, vamos a enjuagarla un poquito, este, vamos a enjuagarla un poquito, vamos a sacar el celular, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Sin trampa Ahí está, sin trampa Vientos Vámonos, vamos a liberarla Y se va Vámonos Muy bien, ahora funcionaron esos Ahí está Ahí está la otra Vámonos Jalan recio, jalan recio Vientos Ahí está la otra Ahí está Está buena, están moneras Vámonos Que se vaya Que ovules Ahí está la otra Ya se va Se va Bien Adiós Está bien Se nos va acabando el día Ya el sol va para abajo Hoy estuve grabando con el filtro Este, todo el rato Y ahí está, se lo quitamos Ahí está el filtro La diferencia Ponemos el filtro Y ahí está Se ve diferente Pues ahí está Entonces Se nos va acabando el día de pesca El sol ya va para abajo Aquí cierran temprano Pues vamos a seguirle tirando Las últimas Ahorita le voy a meter En superficie Y pues bueno Ahorita Les tomo el funcionamiento Del superficie Pero pues ya Esto ya se acabó Vamos a hacer los últimos tiros Ah ya lo he hecho en la hierba Este Los últimos tiros Y pues ya Fue todo Si sale capturas Las grabamos Ahorita les grabo la acción Del superficie Si Pues a ver A ver que onda Seguimos aquí Estuvo bueno el día Pues bueno La tarde Porque en la mañana Solo hubo una Este Por ahí hubo Invitados Sorpresa Son suscriptores Del canal Los chavos Le piden a sus Familiares Que los traigan Los familiares van Los traen Luego los dejan aquí Si tienen algo que hacer Y luego ya vienen Con ellos Los llevan aquí A comer aquí mismo Y ahí andan en friega Pescando Pues bueno Así se acomodan Que bueno Que les guste la pesca Dicen Es que el domingo Ya no sabemos que hacer Y mejor nos venimos a pescar Les digo Pues excelente Que bueno Este Pero pues bueno Vamos a seguirle Un ratito Ya nos aburro más Y ahorita le tiro Con la superficie A ver que onda Ahí está Ahí está Ahí está A ver Híjale Se la empezó a llevar Y No le alcancé a clavar Para prender la cámara Y bien Que ole No 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 Bueno Vamos a echársela otra vez Este Quise prender la cámara Para grabar el hookset Y Se fue Se peló La soltó Vamos a volvérsela a poner Vamos a volvérsela a aventar Este Este Ya la probó Entonces Como ya la probó Entonces Ahorita Se me vuelve a pegar Ya veo Ok Vamos a A ver si la podemos Volver a grabar Ya se la lleva Otra vez Vámonos Ahí está Ahí está clavada Ahí está Muy bien Ahora sí se grabó Mirenla Que óvole Ahí está Ahí está Ahí está Muy bien Órale Ya me aventó Ahora sí se grabó Vamos a quitárselo No se lastimó Nada Ahí está Esa es la que andaba Traveseando Y Pues bueno Ahí está Bien blancas Aquí en el fly Buena lobinota Vámonos Vamos a tomarnos Otra foto Ok Vámonos Se va Ahora vamos por mi goma Porque me la aventó Lo bueno que no cae en el agua Aquí está Ahí está Ya está muy gastada Porque ya le Ya le dieron Pero recio Vamos a ponerlo otra vez Y vamos a volverle a tirar Esta es la hora buena A mí esta hora es la que me gusta Para las lobinas A mí no me gusta en la mañana La mañana No Ahorita Es cuando Cuando está bueno también Me gusta más ahorita Ya Ya pardeando Que en la mañana Vamos a seguirle Si se vuelve a atorar Se la volvió Se ha grabado Pues bueno Ya son las 7 Este El último tiro Y nos vamos ya Este Aquí también la gente Tiene que salir De trabajar Este Pues bueno Nos fue bien Estuvo bien Ahí andamos Chequen el video Está muy chido Este Muy buena opción El fly También Un día de pesca rápida Y pues bueno Vámonos Porque ya Ya es hora aquí Y pues es el El tiempo de otras personas ¿Verdad? Bueno Nos estamos viendo Hasta luego Ahí nos vemos En el otro video Cámaras Que nos vemos Gracias por ver el video.